Sí, por suerte sí, pude hacer un gol que sirvió para la victoria, ¿no? Y yo creo que fuimos a lo que intentamos jugar, porque el rival lo único que hacía era tirar pelotazo nomás. Y nosotros creo que intentamos bajar la pelota y jugar más que ellos. ¿Ellos han sido clave ahora hoy? Sí, era un partido clave porque era como quien dice un clásico y teníamos que ganarlo sí o sí, porque era el partido que definía todo como quien dice. ¿Se sintieron más cómodos hoy en casa, con el piso, con el campo de jugar? Sí, nos sentimos más cómodos con el piso, con la gente, todo el mundo que vino a apoyar. Y está. Contame el gol. El gol quedó ahí, le pegué al arco y por suerte entró. ¿A todo delantero sirve confianza? Sí, sirve compartir porque te da confianza en el futbolístico, en pegar de nuevo, patear de nuevo. Hay que seguir mejorando igual, Ronaldo, de cara a lo que se viene, queda mucho por delante, no hay nada ganado. No, todavía no está nada ganado, tenemos que seguir así. Ahora ya estamos pensando en el rival que viene el miércoles y bueno, a seguir así con todo como estamos. ¿Para quién es el gol, Ronaldo? Este gol para toda mi familia y para mi novia que siempre me pueden dar.